Sí, gracias por la oportunidad, sí, una experiencia muy bonita, creo que este partido que nos toca nos va a servir de mucha experiencia y primero Dios hagamos bien las cosas. Sí, gracias a Dios uno como jugador siempre quiere representar bien al país, gracias a Dios me han dado las cosas y aquí estamos y primero Dios mañana salgan bien las cosas. Es un equipo muy rápido, muy potente, hemos visto unos videos de ellos que juegan muy bien pero nosotros los vamos a preocupar por hacer lo nuestro para salir bien en este partido. Sí, que nos apoyen, creo que eso es fundamental para uno como jugador y que nosotros en el terreno de juego vamos a dar el todo. Gracias por ver el video.